¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida en mi canal Un Día con Nelly. Pues este video que les muestro el día de hoy es la continuación del video anterior. Espero que les guste. Y pues miren, en el video anterior aquí se había quedado. Aquí les muestro los caballos, los animalitos que tiene mi amiguita en su rancho. Y pues empezamos con este videito, esperando les guste. Comenzamos con el recorrido. Miren, aquí les muestro esta yegua con su caballito pequeño que no tiene mucho tiempo que acaba de nacer. Y pues bueno, le doy las gracias a esta yegua que nos mostró sus grandes ojos y sus fosas nasales. Aparte de que es muy mansita y se deja acariciar. Aquí les presento a su hijo. Es un caballito muy muy tierno también y muy mansito. Les muestro esta otra yegua. Esta es de color cafecito clarito. También todos, de hecho todos los animalitos son muy muy mansitos y se dejan agarrar y que uno los toque. Y pues como ven, miren, ella también quiso posar. Igual le gusta la cámara y pues ella muy propia ahí posando. Para ustedes. Además, otro dato curioso. Aparte de lo que les dan ellos de comer, en la mañana los sueltan un rato y se van al monte allá a pastar, a comer. Están un rato y ya por la tarde su esposo de mi amiguita va por ellos. Esto es lo que comen los caballos. No sé bien, pero no sé si es paja o no sé cómo se les se le diga. Pero bueno, eso es lo que comen los caballos. Y las chivas, que ahorita se las estaré también mostrando. Y pues ahora pasamos a esta parte donde están los guajolotes, las gallinas, los gallos, los pollitos. Que por cierto, había un gallo muy cantador y me despertaba en las mañanas. Aquí el chico, el hijo de mi amiga, lo que hizo fue recoger los huevos que habían puesto las gallinas y nos prepararon unos huevitos a la mexicana muy deliciosos. Y pues miren, aquí les muestro esta caravana de chivas que ya vienen de regreso del monte. Ya estuvieron un rato ahí comiendo, pastando y pues ya fueron por ellas para meterlas a su estado. Me encantaron las chivas y borregas. De verdad, este es un lugar que me encantó muchísimo. Y aquí yo me puse con mi amiguita, nos pusimos a darles de comer, ya que estaban todas afuera. Y pues miren, como pueden ver, ellas ahí comiendo. Aquí también quise solidarizarme y me puse a barrer, pero como ven, nunca se terminaba la tierra. Aquí también hay toros, vacas, que igual por la mañana las sacan al monte y por la tarde las regresan a su lugar para que ellos descansen y duerman. Por cierto, ya se percataron qué lindo es el atardecer. Y pues aquí en esta parte fue donde se hacen las tortillas. Ya no les pude grabar esa parte, pero bueno, aquí es donde las hacen. Al siguiente día nos fuimos a un pueblito cercano de ahí del rancho de mi amiguita que se llama San Diego de la Unión. Es un pueblito muy pequeñito, pero ya saben, como siempre, cada pueblito tiene su iglesia, su jardín, su parque. Hay personas ahí vendiendo chicharrones, raspados, hay infinidad de cosas. Y ese arbolito que acaban de ver está hermoso. Y pues aquí, como pueden ver, hay jardines. Y pues de verdad, este pueblito, aunque es pequeño, también es muy bonito y muy tranquilo. Y ya por la noche nos fuimos a un baile donde estuvo un grupo llamado Los Elegantes de Jerez, que por cierto, estuvo padrísimo el baile. Y pues todos cante y cante. ¡Ellos son Los Elegantes de Jerez! Los Elegantes de Jerez. Empresa Daily Music presenta a su artista exclusivo, ¡Los Elegantes de Jerez! ¡Apanóbrese! ¡Los Elegantes de Jerez! ¡Los Elegantes de Jerez! ¡Los Elegantes de Jerez! ¡Los Elegantes de Jerez! Pues les cuento que estuvo muy bonito el baile y pues me la pasé bailando bastante tiempo con mi esposo. Y espero no me marque copyright porque pues yo se los quiero mostrar a ustedes para que vean qué velada tan bonita pasé. ¡Los Elegantes de Jerez! Pues me近o con mi esposo ¿no es? ¡Los Elegantes de Jerez! ¡Elegantes de Jerez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!